Me dijeron Que eres falsa y que seduces a tu antojo Tus encantos utilizas de carnada Yo fui presa que cayó entre tus faldas Te obsesiona Que te llenen de detalles que te rueguen Yo de tonto fui a enredarme entre tus redes Me dejaste bien jodido el corazón No cabe duda Fuiste una mala inversión Y así me fue Contigo corazón Me la aplicaste buena Por terco me pasó Me ilusionaste Nomás me utilizaste Y luego te largaste Y así me fue Contigo corazón Si yo hubiera sabido Que era tu diversión También me hubiera divertido contigo Y no me habría dolido Acuérdate del karma Un día te veré llorando Y me moriré de gusto Al verte Bendigando Y en la ejecutiva Así es Y así será Y así me fue Contigo corazón Me la aplicaste buena Por terco me pasó Me ilusionaste Me ilusionaste Nomás me utilizaste Y luego te largaste Y así me fue Contigo corazón Si yo hubiera sabido Que era tu diversión También me hubiera divertido contigo Y no me habría dolido Acuérdate del karma Un día te veré llorando Y me moriré de gusto Al verte Bendigado Por ahí